Cuando quieras, mi amor No lo imagines No sueñes esperando Que lo adivines Cuando quieras, al fin Seguiré tu instinto Ven a verme Y abandonar tu laberinto Si no entiendes lo que dices Si no crees lo que dices Quizás sea porque no puedes seguir tu propio rumbo Atrapado por el monte que te hicieron Y logras destruir Cuando quieras, mi amor No te lo niegues Quizás es muy triste Si no crees lo que dices Quizás sea porque no puedes seguir tu propio rumbo Atrapado por el monte que te hicieron Y no logras destruir Quizás sea porque no tienes Quizás sea porque no puedes seguir Si no entiendes lo que dices Si no crees lo que dices Quizás sea porque no puedes seguir tu propio rumbo Atrapado por el molde que te hicieron Y no logras ver el fruto Cuando quieras mi amor No lo imagines No sueñes esperar lo que lo adivines Cuando quieras al fin Seguir tu instinto Ven a verme Gracias Ven a verme 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 en la misma la misma la misma la misma la misma la la y la la de la en frente de ti en tu corazón en tu corazón en tu corazón la luz en tu corazón la voz en tu corazón en tu corazón la luz en tu corazón en tu corazón